Música Es una vez, que dice, más fuerte, más fuerte Música 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 Firmes, ya Nuestra lealtad a la patria se reafirma en el juramento a la bandera La nación independiente Humana y generosa A la que entregamos nuestra existencia Firmes, ya Que con mucho entusiasmo y con mucha emoción Por estar prácticamente no en un acto cívico Sino realmente un festival de la alegría Un festival de la esperanza Que aquí en la Belisario Domínguez me han dado la idea Para continuar una vez entrando al ayuntamiento Con las visitas diarias a todas las escuelas Trayendo obra y beneficios Es un compromiso que realicé Y lo continuaré Visitar todos los días al menos una escuela Como primera actividad del día Y le vamos a denominar a ese programa El festival de la alegría El festival de la esperanza Por una mejor educación Aquí en nuestro municipio Hemos estado En todas las escuelas Ya de Boca del Río En todas No solamente visitándolas Sino llevando apoyos Generando organización E integración Entre los padres de familia Los directores Pero particularmente Sobre El beneficio de todos estos Chiquitos De los jardines de niños De las primarias Y de las secundarias O donde estamos Hoy Para mí es un gusto Recibir aquí en la Belisario Domínguez A los directores De las diferentes escuelas Que nos organizamos Para entregar Aquí diferentes Apoyos y material Educativo De el jardín de niños Heroica Escuela Naval De la primaria De la primaria Enrique Rebsamer De la primaria José Vasconcelos La secundaria General Don María Llorente Posadas La primaria Jorge Pasquel La primaria Enrique Lobscher La telesecretaria Miguel Alemán No sé si falta alguna De lograr Ya todas Están aquí presentes Mi compromiso Y la Villarrica Que aquí estaba Con Cagarrete Mi compromiso Será darle Alta prioridad En los trabajos Del ayuntamiento A la Educación Y el día de hoy Estamos aquí Para entregar Este mobiliario Que tanto distingue La buena visión Y la iniciativa De un gran hombre Que ha beneficiado De manera extraordinaria Al estado de Veracruz Que es nuestro gobernador Fidel Herrera Beltrán Quiero hacer nada más Un comentario Estos mesabancos De madera Son el resultado De haber Utilizado Los árboles Caídos Dentro del Momento Tan difícil Que acabamos De vivir De la presencia Del huracán Car Los árboles Caídos Tuvieron Tuvieron Un uso Efectivo Y productivo La madera De sus árboles Hoy La gran Concha De tibes Desarboles Y material Para el buen Uso Y aprovechamiento De los alumnos De las escuelas De Boca del Río Y sin duda Boca del Río Se escuchará En la voz De todo De todo el estado De Veracruz Como una ciudad Que avanza De manera ordenada De manera Comprometida Con el sector Más importante De su sociedad Que es la niñez Que viva Boca del Río Que viva la educación Que viva la niñez Boqueña Y sin duda El compromiso Firme De arrancando La administración Las primeras acciones De obra pública En materia educativa Será Construir Como lo hemos planteado Y comprometido Los domos Para que esta cancha Pueda ser Usada En diferentes condiciones Así como las canchas O las escuelas Que hoy Nos acompañan Es un programa Que vamos A concluir Durante Todo el trienio Para que Cuenten con los techos Y los domos Correspondientes Todas las canchas De actividades cívicas Y de prácticas deportivas De las escuelas De Boca del Río Enhorabuena Muchas felicidades Y el compromiso Va por la educación Soy la profesora María Leticia Rebeca Fuentes Rodríguez Directora De la Escuela Secundaria General Belisario Domínguez Y me siento Muy feliz De contar Con la presencia Aquí en esta escuela Del licenciado Salvador Mansur Díaz Quien demuestra Que es hombre de palabra Un señor Que cumple Con sus compromisos Y un hombre Joven Dinámico Muy comprometido Con la educación De las escuelas Del municipio De Boca del Río Mi más profundo Mucho agradecimiento Por habernos dado Por habernos dado Este equipo Y estamos muy agradecidos Por las computadoras De que Mansur De que Mansur El licenciado El licenciado Salvador Mansur Y pues con muchos apoyos Muy contentos De que cumpla sus promesas Es un hombre de palabra Es un hombre de palabra Ya lo confirmamos Y pues esperando Que nos den más apoyos A la escuela Le hacen falta Muchas cosas más Y bueno Muy agradecidos Y pues esperando Una nueva visita Muchas gracias Hola Mi nombre es Irene Elfina Estoy muy feliz De que haya venido Mansur Para apoyarlos Y espero que nuestra escuela Se suponga mejor Y para que todos Estemos felices Gracias ¡Claro que sí!